Recientemente escuchamos casos de abuso contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, poco se dice de los abusos en México contra migrantes centroamericanos. Conozcamos la historia de José de la Paz, un migrante salvadoreño que estuvo preso más de un año en México sin recibir respuesta a una solicitud de ASIC. Me pararon dos muchachos en una motocicleta y me dijeron que ya me habían visto mucho tiempo por ahí. Vendiendo en su pueblo de ellos y que tenía que pagar yo una extorsión. A mí me pusieron 75 quexales diarios que tenía que dar de extorsión diarios. Y yo como no tenía el conocimiento como los tenían ellos, vendía muy poco. Entonces, tres veces dejé de pagar la extorsión y ya no fui a vender. Y saber cómo hicieron para averiguar dónde yo vivía, llegaron y tocaron la puerta donde yo vivo. Y salí yo y los conocí y me dijeron a mí que si no me retirara de mi familia, pues el que iba a pagar era mi mamá o alguno de mis hermanos. Y entonces yo para no verlos lastimados, ver a mi familia así pues que las maten, me vine para México.